Tal vez fue la lluvia Fría lo que me trastornó La luz de los autos y la gente La seducción Creí que ya no tenía Romance y pasión mi vida Por eso estamos bailando tú y yo Viviendo mi vida junto a ella Encontré el amor Mas hoy por ser viernes luce todo De otro color Y aquí entre tus brazos, niña Mi mente y mi alma gritan Que parece fuerte, fuego me puede quemar Es solo físico Es solo físico Lo que siento por ti no es verdad Es solo físico No es la realidad Es solo físico Lo que siento por ti no es verdad Es solo físico Por ser egoísta y machista Me atrevo a perderla Niña debes tener algo mucho mejor que hacer De andar en los brazos De andar en los brazos Yo no me he casado y enamorado De la chica más hermosa Que hacerle daño me destroza La culpa ya me despedaza Me voy a perderla Me voy a perderla Me voy a perderla Y eso se me pasa Es solo físico Es solo físico Lo que siento por ti no es verdad Es solo físico Es solo físico No es la realidad Es solo físico Lo que siento por ti no es verdad Es solo físico Físico, lo que siento por ti no es verdad que es solo físico Físico, lo que siento por ti no es verdad que es solo físico Físico, lo que siento por ti no es verdad que es solo físico Atracción física, mi corazón no te puedo dar Físico, lo que siento por ti no es verdad que es solo físico Sentir que me consume y que me puede quemar Físico, lo que siento por ti no es verdad que es solo físico Físico Hermoso cuerpo que es cinturita y no te debo tomar Físico Hablas dos besos y caricias, todo esto es físico y nada más Físico Lo que siento por mi no es verdad que es solo Físico Lo que siento por mi no es verdad que es solo Físico